¿Qué es la dismotilidad gástrica? El deterioro funcional de la peristalsis estomacal es una condición médica grave conocida como dismotilidad gástrica. La dismotilidad gástrica, provocada por la incapacidad de los músculos estomacales de conducir correctamente los alimentos a través de la parte inferior del tracto gastrointestinal, GI, puede inducir una variedad de síntomas y complicaciones. No existe cura para la dismotilidad gástrica, por lo tanto, el tratamiento para esta afección generalmente implica cambios en la dieta y puede requerir medidas adicionales, incluida la administración de medicamentos y cirugía. El desarrollo de la función muscular dañada demostrada con la dismotilidad gástrica a menudo se presenta con una variedad de signos y síntomas. Las personas con esta afección suelen desarrollar náuseas y vómitos persistentes, que pueden provocar deshidratación. Las personas con dismotilidad gástrica, también conocida como gastroparesia, con frecuencia experimentan pérdida de peso involuntaria y malnutrición. Las personas sintomáticas, también pueden ser diagnosticadas con enfermedad de reflujo gastroesofágico, enfermedad de reflujo gastroesofágico, que se caracteriza por la acumulación de exceso de ácido gástrico en el estómago, debido a la disminución de la digestión. La incapacidad del estómago para procesar completamente los alimentos que contiene comúnmente causa distensión abdominal y pronunciadas fluctuaciones de glucosa en la sangre. La naturaleza progresiva de los síntomas de la gastroparesia no diagnosticada coloca a una persona sintomática en un mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Si no se trata, la gastroparesia puede conducir a la solidificación de alimentos no digeridos en la parte inferior del estómago, formando una masa conocida como besoar. La presencia de un besoar puede alterar la función intestinal y llevar a una condición potencialmente mortal que requiere un tratamiento rápido y adecuado. Además, la presencia a largo plazo de partículas de alimentos no digeridas en el estómago puede contribuir a que el desequilibrio bacteriano aumente el riesgo de que una persona sufra más complicaciones, incluida la infección. Para la mayoría de los individuos, la persistencia de los síntomas generalmente provoca una visita a un médico. Si se sospecha de gastroparesia, se puede utilizar una herramienta de diagnóstico conocida como un estudio de vaciamiento o gástrico para evaluar la eficiencia del sistema digestivo de un individuo. También se pueden realizar pruebas de imagen para evaluar la condición y la funcionalidad de la parte superior del tracto GI. En conjunto, los resultados de la prueba pueden evaluarse para determinar la causa subyacente de la gastroparesia y descartar otras afecciones que pueden imitar la dismotilidad gástrica en la presentación. No hay un solo factor contribuyente asociado con el desarrollo de la función muscular dañada que se presenta con dismotilidad gástrica. Se ha afirmado que el daño al nervio vago, a menudo como resultado de una lesión o la presencia de una enfermedad, puede interferir con las señales de comunicación necesarias para una digestión adecuada de los alimentos. Dado que no hay cura para la gastroparesia, el tratamiento a menudo tiene un enfoque multifacético y se centra en el manejo adecuado de los síntomas. En general, los cambios en la dieta son el primer paso en cualquier enfoque de tratamiento. A menudo se alienta a las personas a consumir menos alimentos y a comer comidas frecuentes y pequeñas durante el día. Las recomendaciones de alimentos a menudo son personalizadas, incluidos los alimentos que el individuo puede digerir fácilmente. Aquellos que experimentan complicaciones graves o una intolerancia completa a cualquier forma de consumo de alimentos pueden tener una sonda de alimentación, conocida como sonda de yeyunostomía, insertada. La permanencia del tubo de alimentación a menudo depende de varios factores, incluida la estabilización de la condición. No es infrecuente que se utilicen medicamentos para ayudar a aliviar los efectos de ciertos síntomas. En muchos casos, se puede administrar un medicamento similar a un estimulante para ayudar a promover la peristalsis estomacal adecuada. A los que experimentan vómitos y náuseas persistentes se les puede recetar un medicamento antiemético para prevenir la deshidratación y la desnutrición. Cuando ni los cambios en la dieta ni los medicamentos funcionan para aliviar los síntomas, se puede realizar una cirugía para mejorar la peristalsis del estómago y el funcionamiento adecuado del sistema digestivo.